Señores, como ustedes saben, el evento esterar de esta noche es Cali contra Conan por el Campeonato Universal, que Cali va a estar acompañado del rapero Oji Black. ¿Por qué? Vamos a ver lo que está pasando entre estas dos subestrellas. Todos recordamos cuando Conan logró ganarse el cariño y la confianza de la familia Colón, donde fue invitado hasta la propia residencia de todos ellos y compartió en familia, recibido como un miembro más prácticamente de la familia, como un amigo, pero pagó de la manera más ruin y cobarde, atacando físicamente a Stacy Colón y luego dando ataques verbales a Cali, tratando de intimidarlo, de menospreciarlo. Cali le respondía calientemente y llegaba la hora de la verdad en aniversario 2002. Fue una guerra sin cuartero, un hermano defendiendo su hermana, un hombre queriendo acabar con su contendiente. Era una lucha de poder, una lucha destructiva, dos hombres queriendo exterminarse uno al otro. Era un odio increíble el que sentía a Cali Colón cuando recordaba todos los sufrimientos de su hermana. Más que una lucha, fue una pelea, una pelea despiadada y cruel entre dos hombres que querían despedazarse, querían hacerse pedazos y nada era sagrado. Cali estaba poseído por un demonio, el demonio de la venganza, el demonio del odio, y echó el resto en una noche increíble donde le dio hasta con todo lo que tenía a las manos a Conan. Una guerra que todos pudieron ver de pie, completamente entusiasmado. Cómo Cali defendía a su hermana, cómo defendía con uñas y dientes. Y ahí está, mientras tanto, vemos cómo Conan le daba con todo lo que tenía. Un ataque brutal y quería una vez más hacerle lo mismo que le hizo a la hermana. Pero el árbitro se percataba y le quitaba la guitarra y no le permitía. Si tú te atreves a tocar la guitarra, yo soy el que te voy a dar con la guitarra. Y ahí estamos viendo, seguía la guerra, seguía el intercambio de puños. Puños violentos, puños salvajes, puños llenos de odio y de destrucción. Y ahí Conan por el piso rodaba, producto del castigo de Cali, que no le importaba sacrificar su propio cuerpo en busca de la venganza que tanto deseaba contra el hombre que había humillado a su hermana. Ahí agarraba la guitarra para devolverle lo mismo que le había hecho. Pero ahí el árbitro se percataba y no le permitía utilizarla. Conan aprovechaba, atacaba cobardemente a Cali. Seguía la acción caliente, seguía el duelo de poder. Y ahí estaba tratando de llevarse a Cali y caída, aparatosa y brutal. Conan una vez más buscaba la guitarra, quería hacerle a Cali lo que le había hecho a la hermana. Y ahora vamos a ver cómo lo tiene en la mira. Pero fao de parte de Cali. Y Cali no tiene la guitarra, todo el mundo con lleno de ansiedad. Y ahí el guitarrazo se consumaba a la venganza. Le pagaba con la misma moneda. Ahí le metía la paralizadora. No tiene a punto de caramelo. Solamente segundos se paran a Cali Colón de la victoria ansiada. Luego se entraba Santana, pero no había quien detuviera a Cali Colón, que estaba poseído. No había quien lo parara. Venía Fidel Sierra, también lo esperaba. Paralizadora para Fidel Sierra. Cali Colón estaba oriando lo que quería, la venganza. Venía los Nasty Boys, que eran ya demasiados contra Cali. Lograba la XWF detener a Cali Colón. Le echaron a perder la fiesta. La venganza deseada estaba a punto de consumarse, pero se la echaron a perder los rufianes de la XWF. Cuando masacraron a Cali Colón entre todos. No solamente lo asacaron físicamente, sino que también lo humillaron. De esta manera que vamos a presenciar cuando estamos viendo cómo las malditas siglas de la XWF eran pintadas en el cuerpo de Cali Colón para consumar la humillación. Y señoras y señores, la XWF le echó a perder la fiesta a Cali Colón. Esta noche, Conan, en la cancha Jotecho de Cagua, acabamos lo que empezamos en aniversario 2002. Si piensas que estoy satisfecho o que he acabado contigo, estás bien equivocado. En aniversario te demostré que puedo contigo. Ahora lo que falta es demostrarte que puedo acabarte. Y eso mismo es lo que tengo en mente para esta noche en Cagua. Voy a acabar contigo, voy a humillarte y te voy a poner respeto. Dale las gracias a tus amigos de la XWF que se metieron la última vez en nuestra lucha, que te salvaron la vida. Pero esta noche en Cagua no te salva nadie, porque tengo una sorpresa para ti. Esta noche en mi esquina voy a tener a mi gran amigo, uno de los mejores raperos de aquí de Puerto Rico. Es más, míralo aquí. Ay, oye, Black, ¿tó bien? Gracias, Cali, por permitirme estar en la esquina tuya. Cómo no, cómo no. Mira, esta noche, en verdad, se me va a dar, porque este luchador, este Conan, viene a Puerto Rico a hablar del género rap, a hablar que si los raperos de aquí y esto, que los otros, siempre se están llevando la boca hablando cosas. Y en verdad, yo quiero ver que tú lo prendas. Yo sé que todo el pueblo de Puerto Rico quiere ver que tú lo prendas. Aparte de eso, porque, mira, ni que venga a darle un guitarrazo a una mujer, a tu hermana. Eso es una cosa que le estuvo mal a todo el pueblo de Puerto Rico y todavía eso no se ha quedado así. Quiero que lo prendas. Igual está en tu esquina, porque si acaso se mete alguien, vamos, voy con Babilla para allá, vamos a meter manos, hay quien meter manos. Y esta noche, no se lo pierde nadie, vamos a estar en Cagua, vamos a prender a Conan, y esa es la que hay. Eso es así, Conan. Así que prepárate bien. El campeonato universal está en juego y tú sabes que cuando el campeonato universal está en juego, yo hago lo que sea y eso mismo lo que voy a hacer esta noche en la cancha bajo techo de Cagua. Esta noche en Caguas regresa el nuevo ídolo de Líbano. Lo que están viendo aquí es un programa de Beirut, Líbano, donde que yo estuve luchando para seis días. Si no me han visto, no fue por guitarrazo que me dio este Carly, que él no los haga engañar. Aquí hay un periódico, como ustedes imbéciles, no entienden árabes, se lo voy a leer. El gran rey, campeón de México, Conan, llega a Líbano, nueva estrella de cine, ya quieren que haga películas, ¿cómo la ven? ¿Por qué le diste una arrastrada tan fea a Carly? Hasta en Arabia supieron lo que yo la he estado haciendo y todo el periódico la dedicaron a hablar sobre mi vida, pero no me gusta ser presumido, ya conocen mi estilo. Le voy a decir una cosa, Carly, andas por ahí diciendo que en tu esquina vas a tener un disque rapero OG Black. ¿Quién lo conoce a él? Aquí en Puerto Rico eso no es ser conocido, porque ser conocido en Puerto Rico, Haití, Santo Domingo es lo mismo. Si quieres ser conocido tienes que ir a México o a los Estados Unidos. De ahí han salido los grandes raperos y a mí no me importa ¿a quién me vas a traer? Ya acabé con tu papá, ya viste lo que le hice a tu hermana por Encimosa y a Eddie él no puede conmigo, ya le ha dado dos, tres arrastradas también. ¿Y por qué me estás atrayendo a este individuo? ¿A quién me vas a traer próximamente? A Tito Trinidad que ni ha tenido los pantalones de pelearse contra Oscar contra Fernando, verdaderos guerrilleros mexicanos han tenido que estar en el ring porque el boricua ¡Ay! ya se retiró! No, le tuvo miedo igual que tú, Carly, por eso estás trayendo OG Black, pero te voy a decir una cosa, a mí no me gusta esa música aquí del reggaetón, eso es música para mariposas, ¿sí? A mí no me gusta esa música, pero te voy a decir una cosa, mejor quédate como aficionado echándole porras a Carly, porque Carly, a mí no me importa cuántos boricuas tengas en tu esquina, ¿quién vas a traer próximamente? A Ricky Martin, pues te voy a decir una cosa, en Caguas esta noche te quito el campeonato universal y lo agrego a mi campeonato mundial de México para ser doble campeón mundial porque no tienes mi categoría, mi sapiencia. Híjole, Carly, cada vez que me recuerdo de la noche del aniversario que me pegaste el guitarrazo, vas a ver lo que te va a pasar esta noche, te tengo una sorpresa, OG Black la vas a pagar cara, órale arriba a la raza.